Hola que tal a todos el día de hoy vamos a tener un vídeo un poco diferente en el cual vamos a crear un analizador léxico utilizando jflex y java 17 la agenda es la que tenemos acá al lado derecho en sus pantallas primero que todo vamos a crear un proyecto base con java 17 vamos a discutir algunas particularidades al respecto vamos a incluir la dependencia de jflex y configurar maven para posteriormente escribir un pequeño analizador léxico discutir las motivaciones luego vamos a generar entonces el exer el programa final utilizando jflex lo vamos a probar a través de yunit y por último vamos a generar un ejecutable con maven y picos li entonces no se pierdan este vídeo por completo y vamos allá bueno primero que todo para el ejercicio del día de hoy vamos entonces a utilizar como base el arquetipo de maven quick start archetype que nos da como he dicho en otras ocasiones una estructura de trabajo que es compatible con cualquier id que sea compatible con maven yo lo voy a crear en el siguiente directorio y voy a personalizar algunas de sus características entonces lanzó el generador de arquetipos la primera es el grupo y le vamos a colocar con un rostro la segunda es artefacta y le voy a colocar demos se leí de flex y la versión está bien una vez está listo el proyecto obtengo como resultado demos el leí de flex donde vamos a trabajar el día de hoy para esto entonces voy a utilizar intel y idea esto funciona en el vice eclipse vscode pero me gusta intel y idea por su modo presentación bueno nuestra primera tarea es que a pesar de que quick start nos da una buena estructura una de sus desventajas es que el momento que en el momento que estoy grabando el vídeo tiene soporte para versiones de java muy antiguas entonces tenemos que ajustar algunas particularidades del arquetipo la primera y probablemente la más obvia además de limpiar el arquetipo es que vamos a subir de ya va 17 hacia allá va 17 segundo vamos a actualizar también la versión de j units para la cual yo voy a utilizar la última versión disponible en mi ven central que si no estoy mal es la versión 5.8 el grupo ya no de j unit sino es por j unit jupiter y la dependencia es j unit jupiter ok entonces yo quiero la última versión disponible en mi ven y al menos mi sistema tiene la 582 posteriormente nosotros podemos ajustar las versiones de los plugins de maven para que sean compatibles con java 17 yo puedo aceptar los valores predeterminados que tenga mi sistema pero uno que siempre da problema especialmente con j unit es surefire entonces surefire lo voy a subir de 2.22 a 3.0 punto 0 m5 y el resto de momento van a estar bien entonces pareciera que está todo bien tenemos plugins tenemos la versión de j unit correcta y tenemos java 17 entonces vamos a realizar la primera compilación del proyecto respetando entonces la estructura de los programas en java cuando tenemos quick start obtenemos un hola mundo tal y como se muestra en la pantalla y este hola mundo va a tener un primer test que de momento no va a funcionar porque estos ya no son los impuestos de j unit 5 entonces podemos simplemente confiar en que al intentar rehacer los impuestos yo voy a poder hacer el uso del lápiz de jupiter vemos que el código sigue funcionando y voy a subir mi programa hacia java 17 entonces vamos a los settings del módulo ya reconoció que está en java 17 a veces se necesita ejecutar y si corremos el proyecto mi proyecto funciona y estoy utilizando ya está listo ya va 17 para comenzar a programar ok entonces el día de hoy voy a utilizar como biblioteca j flex dentro de la historia de clases de universidad para compiladores y de compiladores comerciales en general nosotros tenemos que el ex que originalmente era un generador para unix es uno de los más populares al día de hoy para los que no se encuentran mucho en el tema de compiladores un compilador es básicamente un traductor desde un lenguaje de alto nivel hacia un lenguaje de bajo nivel generalmente el de alto nivel es un lenguaje como java javascript python y el de bajo nivel suele ser código de tres direcciones ya sea assembly o un código intermedio como bytecode entonces el compilador es el encargado de tomar el lenguaje de alto nivel y bajarlo para que sea compatible ya sea con código nativo o con la máquina virtual ahora bien para crear un compilador suelen existir cinco fases clásicas que son análisis léxico análisis sintáctico análisis semántico optimización y generación de código y lo más importante es que estas cinco fases se pueden crear y se pueden separar para tener programas diferentes que pueden generar estas tareas en el caso del analizador léxico como yo les mencionaba lex es uno de los más populares desde los primeros unix y eventualmente diversos grupos de investigación han creado herramientas para que las especificaciones de lex se pueden utilizar en diversos lenguajes de programación en este caso en java la más popular suele ser jflex que es una evolución del jlex original aunque el código no es el mismo jflex se inspiró en lo que originalmente hacía jlex entre la documentación del proyecto ustedes van a encontrar una configuración mínima sobre la cual pueden integrar jflex con maven la cual vamos a utilizar el día de hoy entonces necesito agregar este plugin en particular hacia mi proyecto de java entonces siempre adelantro de la sección builds agrego una nueva sección denominada plugins y el plugin en un table más el plugin a ser ejecutado es jflex maven plugin le pido a intelij que lo reconozca y parece estar todo bien entonces lo que acabo de tener acá es el mínimo necesario para generar analizadores léxicos utilizando jflex java 17 y maven vamos a pasar entonces al siguiente item en la agenda entonces este está listo bueno entonces vamos ahora con la escritura de un lexer con jflex si respetamos la estructura de programas en maven vamos a tener una estructura similar a la siguiente cuando logramos en nuestro id vamos entonces a crear un nuevo directorio y a este directorio lo voy a denominar jflex dentro de jflex yo puedo agregar los archivos de configuración o de generación de analizadores de léxicos de jflex como funciona es de la siguiente forma cuando ustedes tienen un lenguaje de programación este lenguaje de programación reconoce diversas cadenas con un propósito específico podemos tener identificadores podemos tener variables podemos tener palabras reservadas llaves, paréntesis, eventualmente cualquier símbolo que tenga sentido para el lenguaje de programación estos lexemas o strings con formatos especiales necesitamos entonces reconocerlos a través de un analizador léxico y para esto solemos entonces utilizar herramientas como jflex que toman como entrada expresiones regulares similares a las que utilizan en regex y producen un programa en este caso en java que toma una entrada estándar la procesa y dependiendo si la entrada es exitosa o errónea me dice a cual categoría corresponde cada una de las cadenas dicho esto entonces voy a crear mi especificación léxica y esta especificación léxica va a incluir un reconocimiento de identificadores números y errores es una especificación léxica pequeñita entonces le vamos a denominar simple.lex de acuerdo a la documentación del plugin el plugin va a trabajar con las siguientes extensiones jflex, jlex, lex o .flex dependiendo cual es el id que ustedes utilicen puede ser que con alguna extensión se vaya a reconocer que el formato del archivo es una especificación de analizador léxico entonces vamos a escribir nuestra especificación lo que yo les recomiendo es que antes de empezar a ver a detalle cada una de las generaciones de analizadores léxicos en el código se den una leída por el sitio de jflex entre las cosas interesantes que no se nos deben de olvidar es que un archivo de especificación léxica tiene tres partes importantes las cuales les voy a mostrar en este momento ok, entonces acá nos menciona que jlex cuando ustedes escriben un archivo de especificación consiste de tres partes divididas por los dos símbolos de porcentaje la primera sección corresponde a código que se copia íntegro hacia el programa que se va a generar la segunda sección corresponde a opciones declaraciones configuración de la generación entre otras cosas incluidas macros y la tercera reglas léxicas como funcionan es de la siguiente forma si la expresión regular hace match con una cadena entonces dispara una acción lo cual vamos a ver en unos instantes procedo entonces a escribir mi archivo de especificación lo primero que ustedes deben de tomar en cuenta es que lo que esté antes durante la primera sección se va a copiar íntegro por ejemplo yo quiero que mi clase se genere en el paquete con v-ros para que coincida con mi app principal posteriormente yo podría importar algunas paquetes que me vayan a servir por ejemplo yo podría importar Java.io por ejemplo para hacer algún trabajo con I.O. generalmente cuando interfazamos con la segunda fase que es analizador sintáctico aquí se colocan dependencias sobre cop que es el analizador sintáctico clásico que se utiliza con J-Lex pero en este momento nosotros vamos a estar tranquilos y no vamos a generar nada más que un analizador léxico puro posteriormente entonces paso a configurar o en otras palabras a configurar y establecer las opciones y declaraciones de mi programa voy a colocar algunas que son comunes por ejemplo si yo coloco porcentaje público esto significa que la clase que genere J-Plex va a ser una clase pública puedo cambiar el nombre de la clase por ejemplo yo le voy a colocar Demolexa y podríamos colocarle que al momento que genere los tokens utilice un tipo de dato en particular por ejemplo yo quiero que utilice el tipo de dato tokens que voy a estar programando en unos instantes adicionalmente si yo tengo expresiones regulares que son comunes y voy a estar utilizando constantemente las puedo declarar como macros por ejemplo si mi identificador perdón si mi analizador léxico necesita identificadores números y errores probablemente yo necesite una expresión regular para reconocer dígitos que van de 0 a 9 voy a necesitar una expresión regular para reconocer letras que van de la A a la Z hacia la A a la Z y voy a necesitar una expresión regular para reconocer espacios en blanco que incluye por ejemplo el espacio en blanco nominal un tabulador y yo le voy a quitar la nueva línea pero si tendría por ejemplo carriers return que es cuando un carácter especial que simula una máquina de escribir cuando ustedes hacían carriers return es un hecho histórico se utiliza más en windows que en linux pero podemos incluirlo dentro de white space e incluso podríamos declarar new line de momento no lo voy a hacer ahora bien lo que esto implica entonces es que mi clase se va a generar como pública voy a tener un nombre en particular va a reconocer dígitos letras y white spaces como macros lo que implica que cuando escriba las reglas puedo aprovechar estas macros adicionalmente yo puedo utilizar una macro especial para cuando se encuentre por ejemplo el final de una cadena y lo que se coloque hacia acá va a corresponder al código que se ejecute al momento de generar el fin de la cadena por ejemplo yo le voy a colocar return new token y este token va a ser por ejemplo token constants EOF en unos momentos les explico esto y recibe como parámetro no de momento es código en java noten que intel y ahí es capaz de colorearlo no todos los id lo pueden colorear y abajo entonces puedo empezar a colocar mis reglas las reglas como les menciono son parte de la teoría de generación de analizadores léxicos generalmente se establecen con expresiones regulares y tienen más o menos las siguientes características por ejemplo si yo quiero reconocer identificadores yo sé que un identificador en un lenguaje de programación siempre inicia con una letra y posterior a la letra pueden haber dos tipos de caracteres o pueden haber más letras o pueden haber dígitos y una vez que se hace match con este lexema podríamos entonces generar alguna red de momento lo voy a dejar como comentario hacer algo acá también podríamos dejar esto como comentario que me va a servir después y voy a colocar hacer algo al final del archivo y si ya tengo identificadores yo necesito números y errores entonces para escribir números concentrémonos en números enteros yo necesito por lo menos un dígito pero pueden ser más allá de un dígito y diríamos hacer algo más numéricamente y esta es una gramática súper simple perdón una serie de reglas súper simple bueno ¿cómo entonces pega todo esto con Maven? si ustedes ven el explorador de Maven en su IDE yo les voy a mostrar el que trae IntelliJ IDE dentro de los plugins que nosotros agregamos ya debe de estar disponible JFlex JFlex a su vez en la forma que se configura trae un target especial para generar el código de nuestro analizador léxico con todas las reglas que acabamos de colocar y no es necesario compilar todo el proyecto para tener esta generación por ejemplo yo puedo ejecutar mbnjflexgenerate y si el archivo de especificación léxico está bien porque podría estar mal vamos a ver dentro de target generated sources JFlex nuestro archivo nuestro archivo entonces no está creado estrictamente hablando para que un ser humano lo pueda leer pero tiene un automata finito determinista para el análisis de entrada de cadenas o de archivos de texto y producir ese reconocimiento en que la cadena es una letra la cadena es un dígito es una palabra reservada etcétera 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 bueno generalmente cuando nosotros estamos utilizando código general tenemos que informar al IDE que ese código no lo escribimos nosotros pero si lo debe de tomar en cuenta en el análisis esto generalmente lo hacemos definiendo en donde se ubica el código fuente yo por ejemplo puedo seleccionar en intelij que va a haber un directorio denominado JFlex donde se va a encontrar código fuente generado y lo puedo agregar hacia sources entonces para que hago este paso en particular para que pase el analizador de mi IDE intente ver si van a haber errores y acá por ejemplo ya se reconoció un error que intenta generar como respuesta una clase token tal y como lo especifique en mi archivo de especificación pero aún no la he escrito entonces es su responsabilidad escribir esta clase ahora bien entonces ya tenemos una primera un primer patrón para identificadores vamos a agregarle listo tenemos un primer patrón para números le vamos a agregar listo y errores vamos a dejarlos pendientes entonces yo puedo generar un lexer simple con JFlex me voy a concentrar entonces en que este lexer funcione la verdad ustedes pueden colocar que el analizador léxico con flex genere cualquier clase que ustedes necesiten por ejemplo yo podría colocarle aquí que cuando haga match con uno de los tokens genere la clase victor pero yo le voy a dar una estructura que más o menos tenga lógica para el reconocimiento y la forma que lo deseo ejecutar para mí entonces un analizador léxico clásico lleva por lo menos dos elementos en el primero vamos a crear un enum recuerden que un enum en Java es un diccionario que nos diga todos y cada uno de los tokens que son posibles al momento de que ejecutemos este analizador léxico entonces dentro de mi identificación yo voy a tener perdón dentro de mi mi programa yo voy a tener un identificador tengo también que se reconocen números y siempre como recomendación coloquen un token especial que represente el final del archivo porque suele ser muy útil al momento que se crea el analizador léxico ahora bien procedemos entonces a crear la clase token vamos a colocar acá token bueno formalmente hablando y algo que ustedes pueden ver en diversos libros de compiladores un token es la unión de dos cosas el tipo vamos a encapsular token type y el eczema el eczema es la cadena que hizo match o en otras palabras coincidió con la especificación dicha por la expresión regular entonces genero acá un constructor y si en algún momento me es útil voy a generar también sus propiedades encapsuladas con geters y serers y una que a mí me interesa para este ejercicio voy a generar automáticamente la conversión hacia string entonces cuando yo imprima el objeto automáticamente voy a obtener una cadena que combina el tipo de token y el eczema una vez que yo tengo entonces la clase de token siempre y cuando los paquetes estén bien por ejemplo aquí demolexer se creó en el paquete con uv orozco entonces token y token constants se pueden referenciar directamente desde el demolexer de lo contrario ustedes tienen que ajustar los nombres de los paquetes pero con esta última pieza entonces yo nuevamente puedo finalizar y ahora sí disparar las acciones al momento que se reconozcan los lexemas entonces la primera acción fue un spoiler como primer argumento recibe el tipo o la categoría y como segundo el lexema pero en caso de que sea un fin de archivo no hay un lexema que se pueda reconocer ahora bien en el caso entonces de los que se reconocen como por ejemplo los identificadores podemos ahora sí generar un nuevo token y el token sería una combinación entre la constante que en este caso es id y el lexema para obtener el lexema nosotros tenemos que utilizar la función especial jjtext esta función especial va a encontrarse dentro de el lexer que genera jflex de hecho la podemos buscar jjtext noten que se referencia en varios lugares pero nos dice básicamente que retorna el texto que hizo match o coincidencia con la expresión regular actual bueno entonces ya soy capaz de reconocer identificadores vamos a reconocer entonces números int no existe dentro de los míos únicamente tengo num y ya soy capaz de reconocer dos lexemas hay una regla especial entonces para cuando yo no pueda reconocer alguna cadena que es la que voy a escribir en este momento y de hecho esta está dentro de la documentación de jflex yo voy a retornar un error podrían retornar un token de error pero en mi caso yo no lo he creado es lo que me sugiere github copilot pero yo podría entonces lanzar un nuevo error para que el programa finalice por ejemplo la cadena es ilegal y la cadena que es ilegal fue la que estaba trabajando jjtext hasta el momento del file o sea no se reconeció con ninguna expresión regular seguramente es una cadena ilegal bueno entonces quiero ver si ya funciona y reconoce mi clase vuelvo a generar la clase y demolexer si buscamos ahora token aquí me está token constant esto si pasa no es type safe entonces en algún momento se me fue una s acá bueno es que técnicamente el nombre debería ser en singular estoy quebrando una regla de programación orientada a objetos vamos a corregir esto token constant token constant token constant y vuelvo a generar la clase de analizador léxico con jflex y una tabulación de más ok pareciera estar bien lo vuelvo a abrir y han desaparecido los errores entonces este es un programa legal en Java yo no lo escribí sino a partir de las reflex o sea la especificación eventualmente una cadena puede hacer match o coincidencia con cada una de estas expresiones regulares y cuando estas expresiones regulares hacen match yo le pido de favor que el código que se genere sea la creación de una nueva instancia de token con la cual yo posteriormente pueda trabajar entonces esta es la apariencia de mi aplicación entonces continuamos acá los errores ya están listos y la generación de un lexer simple con jflex ya está listo es momento entonces que probemos este lexer nos falta eso para dar por finalizado el número 3 lo voy a probar entonces con una prueba unitaria utilizando junit si tienen duda como funciona junit acá en el canal van a encontrar un tutorial completo de junit moquito y demás con que vean el primer video es suficiente entonces yo voy a generar por ejemplo una nueva clase de test una nueva clase y a esta le voy a denominar demo lexer test ok entonces dentro de demo lexer test yo voy a intentar utilizar el lexer que fue generado por jflex y les voy a mostrar algunas particularidades generamos entonces una primera prueba esta prueba va a corresponder a hacer un match de identificador y este match funciona más o menos de la siguiente forma yo puedo declarar una cadena de prueba por ejemplo test de string y le voy a denominar id1 que digámoslo así coincide con la especificación clásica de un identificador en la mayoría de lenguajes de programación este string entonces yo lo tengo que hacer compatible con la clase generada por jflex si yo busco entonces cuál es su constructor el constructor exige que sea una instancia de java.io .reader ahora porque el constructor y la clase que genera demo jflex está pensada para analizar archivos entonces es un procedimiento común convertir archivos de texto hacia buffered readers que son compatibles con reader entonces jflex va trabajando progresivamente sobre un archivo de texto pero nada evita que convirtamos un string simple en un reader de hecho string es compatible con string reader entonces lo declaramos string reader y dejamos que copilot haga su magia declaramos entonces un string reader sobre mi test string y está listo ya tengo una versión reader con lo que hago en la instancia entonces de lexer lexer se crea una nueva instancia y va a trabajar sobre el string que originalmente yo generé lo que me queda entonces es intentar obtener el token y para obtener el token se utiliza entonces el método jlx que puede lanzar la io exception porque de nuevo está pensado para trabajar con archivos voy a entonces a ejecutar esta primera prueba sin necesidad de finalizar el test para que veamos su funcionamiento ok entonces como primer variable tenemos el test string se genera una instancia del reader y si todo sale bien nuestro código generado con jflex se va a poder instanciar tengo entonces una instancia del lexer y cuando ejecuto jlx se produce un token y reconoce que es un identificador cuyo tipo de token es id y cuyo lexema es id1 ahora como sé que mi programa está bien puedo tener un segundo caso de prueba para finalizar entonces la prueba yo puedo hacer un asset propio de junit por ejemplo hacer equals en el cual la constante del token importar de jupiter la constante del token sea id y ahora si ya lo puedo ejecutar directamente como un método de junit y obtengo el resultado que el test pasa entonces hagamos una segunda prueba en este momento va a ser un número por ejemplo 314 15 314 58 y el test ya no es match id sino match num entonces ya no debe de reconocer un identificador sino un número ejecuto mi test y el número pasa entonces ya puedo comprobar que efectivamente reconoce id y reconoce números ahora bien que pasa si por ejemplo hacemos un no match o match error algo que no está dentro de mi especificación es por ejemplo el símbolo de arro si lo ejecuto vemos que se lanza una excepción y eventualmente obtengo lo que coloqué dentro de flex donde me dice que si hay algún problema de una vez me informe que la cadena es ilegal y como lanza un error finaliza automáticamente el programa una tarea típica que suelen dejar en la universidad es recuperar de errores nuestra aplicación puede que utilicen esa parte para gestionar la recuperación de errores o puede que ya necesiten de un analizador sintáctico para hacer la recuperación de errores pero sepan que ahí es donde se detecta que la cadena no estuvo bien bueno entonces lo que nos queda es corregir este test para que reconozca el error que debe de ocurrir entonces en el caso de JUnits la mala noticia es que un error desde el punto de vista de Java es una cosa muy grave pero lo que si podríamos hacer es lanzar una excepción e intentar hacer match de esa excepción por ejemplo yo voy a hacer match que cuando esta arroba se genere esto equivalga a una excepción y lo hago de la siguiente forma excepción es igual a hacer trousse y debo de colocar dos argumentos por ejemplo y liga el argumento excepción y algo que yo deba de hacer o el código que puede lanzar esta excepción por ejemplo mi código que puede lanzar esta excepción de una vez lo completo intelij entonces lo que me queda es que dentro del código yo debería de lanzar un illegal argumento excepción en lugar de un error me refiero al código de jflex el error es demasiado fuerte illegal argumento excepción en cual puede llevar la cadena es ilegal incluso la podría utilizar acá punto y coma para que esto funcione y vamos a intentar regenerar entonces mi aplicación genero con jflex ejecuto entonces el test y veamos si ahora falla como se supone que debe de fallar ok aquí no nos va a funcionar porque estoy lanzando una excepción esta es checkerception veamos si lo lanzaría con solo exception si acá uno de los problemas es que el código de jlx solo lanza io exception voy a lanzar esta excepción para no complicar más la demostración union io exception vamos a y compil y tengo que modificar entonces mi test de forma rápida este código se puede personalizar y ustedes pueden ver un poco más a detalle todo esto dentro de la documentación de jflex ok pareciera que el código ya está bien entonces ya puedo ejecutar el test y efectivamente falló con io exception lo que implica que no puede reconocer esta cadena entonces tengo un test completo pero digámoslo así esto es desde el punto de vista java vamos a finalizar entonces creando un programa final que desde la línea de comandos pueda entonces analizar cadenas o analizar archivos esto podríamos hacerlo también con una interfaz en swing o con cualquier otra forma que quieran interactuar con su programa por ejemplo java fx pero creo que para fines de demostración con la línea de comandos debería de ser suficiente entonces una biblioteca que yo utilizo mucho cuando voy a generar aplicaciones para línea de comandos es picos li picos li está creado para que sea fácil interactuar con la línea de comandos ya sea en windows linux o mac en este caso lo único que yo voy a necesitar es una dependencia que puedo agregar a mi proyecto entonces regreso al proyecto y ahora además de tener dependencia sobre jute voy a tener una segunda dependencia sobre picos li para poder escribir un programa en línea de comandos de forma fácil y que podamos entonces ejecutar entonces mi programa principal va a ser app con lo que también debo de preocuparme que mi programa sea ejecutable para que un programa sea ejecutable nosotros tenemos que personalizar también maven y agregar un nuevo plugin este plugin es maven assembly vamos a ver si copilot me lo completa ok me dice que pongo maven assembly plugin voy a utilizar una versión y la configuración no yo necesito ejecución executions para quitar la versión que no la necesito y a partir de acá entonces trabajo con el plugin maven assembly entre otras cosas es encargado de generar jars es la alternativa a maven jar plugin yo en particular utilizo más maven assembly porque me permite número uno incluir las dependencias directamente en el jar para que no tenga que complicarme con el class y número dos me permite establecer cuál es la clase que se debe de lanzar al momento de invocar el programa con java menos jar en otras palabras crear el archivo manifest entonces defino una de las ejecuciones y acá por ejemplo me sugiere que yo la genere en la fase package entonces cuando yo haga mbn clean package además de compilar el programa y correr los tests se debe de ensamblar el jar posteriormente entonces una vez que definí el gol yo defino entonces la configuración en la configuración yo debo establecer primero que todo que voy a generar el manifest file de lo contrario lo tendría que hacer a man y la clase principal sería com v-orosco app y además de esto además de escribir el archivo yo necesito las referencias scriptor reps y acá necesito que genere un jar con dependencias una vez está esto listo le pido a maven que lo analice pareciera que todo está bien entonces voy a intentar una primera compilación completa yo ejecuto mbn clean package y analicemos brevemente la salida de maven ok esto me dice java 17 entonces utilizo jm que también les dejo acá como configurar jm para su sistema y compilo con java 17 entonces revisemos como van las fases número 1 se limpia el directorio número 2 como jflex está configurado para ejecutarse en la fase generate pues con un un generador de código esto se genera antes de la compilación la siguiente fase entonces es recursos si hubieran recursos binarios se copian y aquí se compilan mis tres clases en java programadas más una cuarta clase que está dentro de target clases o sea la clase generada por jflex posteriormente entonces se ejecutan los tests y se me informa que el test en aptest el test predeterminado pasó y mis tests del est ser pasaron correctamente por último entonces se ensambla y obtengo como resultado un jar que tiene todas las bibliotecas que me van a servir para este proyecto el cual de hecho yo puedo lanzar directamente en la línea de comandos de momento solo me va a dar un hola ok y sobre esto ya puedo entonces trabajar bueno voy a convertir entonces este app punto java en una aplicación compatible con picos ley que sería lo último que tengo en mi agenda lo vamos a hacer de la siguiente forma un segundito estoy abriendo algo por acá entonces lo vamos a convertir en comando bueno primero que todo picos ley me permite crear una definición de comando le puedo colocar por ejemplo que mi comando va a ser lector y le puedo colocar una versión por ejemplo esta es la versión de demostración 0.0.1 y luego puedo colocar en la ayuda una descripción simple lexer de android organizes id num and error que son los tokens que reconoce mi aplicación entonces tengo que hacer que esta clase principal implemente la interfaz callable si no me equivoco entonces implement callable que tiene que ser compatible con integer ahora porque integer porque el código que retorna un programa al finalizar es un enter que puede ser 0 en el caso de éxito o 1 en caso de fracaso esto entonces me obliga a tener un método call que es donde voy a trabajar y además del método call en el main del programa yo debo capturar el exit cause emitirlo y posteriormente ejecutar y concentrarme en callable entonces yo creo una nueva aplicación en línea de comandos que es una nueva instancia de app que recibe los argumentos que vengan desde afuera y si todo sale bien esto va a emitir un 0 de lo contrario y si no llega al return emite un 1 me concentro entonces en la llamada a mi aplicación en primera instancia voy a pasar el main para abajo porque este ya no lo vamos a volver a ver no sé por qué está completando el tabulado así está muy feo así es más bonito entonces me voy a enfocar en trabajar únicamente con las cadenas bueno en el momento que yo trabajo con cadenas seguramente voy a recurrir a la clase scanner que trabaja sobre system.in es la forma estándar de capturar cadenas desde java posteriormente yo puedo declarar una cadena para la entrada supongamos input y sobre esta cadena entonces yo voy a empezar a leer la cadena pasársela al exit y obtener como resultado un token e imprimir la categoría del token eso lo hago entonces a través de un ciclo while puedo tener un comando de escape por ejemplo exit esto me gusta y una vez que tengo un comando de escape puedo entonces proceder a solicitar información o la cadena al usuario por favor ingrese la cadena y tenemos un prompt podría hacerlo solo con print para que se vea más bonito y proseguimos entonces ahora si dentro del string input yo leo la cadena y si la cadena que se leyó es éxito de una vez finaliza el while de lo contrario entonces la empiezo a analizar mi lexer se llama demo lexer que es igual a una nueva instancia de demo lexer y que necesita un string reader de la entrada entonces de acuerdo al contexto de mi código github copilot lo reconoce correctamente aquí se va a capturar la cadena se pasa al reader para que sea compatible con el lexer y lo que me queda es intentar obtener el token token demo lexer yoye lex y una vez que tengo yoye lex imprimo el token para ver que es lo que está reconociendo siempre y cuando yo no ingrese exit debería de reconocer los tokens que pertenecen a mi gramática pareciera estar todo bien aquí me pide así me falta el return entonces return 0 en caso de que llegue aquí y en cualquier otro se interpreta como que el programa no finalizó veámoslo todo que en funcionamiento lo compilo y de una vez lo empaco para que se genere una nueva versión del jar ok entonces ya va menos jar target demos el lex punto jar y si proporcionan menos menos help esto lo genera automáticamente pico se ley noten que mi nombre de mi comando es lexer yo podría renombrar el jar y volverlo al lexer y me dice es un simple lexer que reconoce identificador número y final de archivo puedo ver esta ayuda o si utilizo menos puedo ver la versión que es la versión declarada en la anotación es una forma simple de hacer un ejecutable en línea de comandos ahora bien lo voy a ejecutar sin argumentos y en el momento de ejecutarlo sin argumentos se invoca inmediatamente a call y me dice ingrese la cadena si ingreso por ejemplo un 89 me dice que el tipo de token es número y el lexema fue 89 si ingreso 789 me dice que el tipo de token nuevamente es número y es 789 si ingreso por ejemplo variable 1 que es un identificador me dice que diferente del anterior es un identificador y es la variable número 1 ahora bien si ingreso por ejemplo una cadena ilegal finaliza que se generó una iOexception la cadena es ilegal me dice el token que estaba en JLX y el stack trace de mi aplicación entonces con esto yo tendría un ejecutable número 1 en línea de comandos lo que me falta es por ejemplo que pasa si trabajo con archivos directamente dentro del directorio de trabajo que estamos utilizando voy a crear un archivo lo voy a denominar demotxt entonces tengo un primer identificador juanpaco pedro 99 un segundo identificador 3.3141516 no reconozco números reales un tercer lexema que podría ser 7848 y por ejemplo variable 2 variable 4 como mi identificador siempre utilizando picos de ley yo puedo facilitarme la vida y leer directamente este archivo regreso entonces a app y puedo agregar un argumento el argumento puede ser de una vez tipado y va más o menos de la siguiente forma yo coloco comandos line.option le colocamos un nombre por ejemplo de una vez reconoce que como es un archivo me reconoce menos f y el completado me gustó así que lo conservo entonces ¿cómo se interpreta esto? cuando ejecutemos nuevamente picos de ley se va a agregar una nueva versión con menos f o menos menos file aquí me va a decir que es un archivo que va a ser leído por el programa y no es estrictamente obligatorio entonces puede funcionar o con cadena o con archivo una vez he cargado el archivo de una vez picos de ley se encarga de parciar levantar y si el archivo está bien lo tengo en un objeto file que podría trabajar con java entonces dentro de col la condición debe de ser si file es distinto de nulo o sea que si se cargó y si se inicializó debe de pasar algo de lo contrario debería entonces funcionar todo mi código acabo de colocar anteriormente bueno entonces vamos a leer el archivo yo necesito un bofered reader entonces venimos bofered reader bfr es igual a files punto new bofered reader y obtengo que el archivo que acabo de cargar solo lo leo leo su pad y se convierte en bofered reader ¿por qué? porque debe de ser compatible con jflex vamos a leer entonces el primero de los tokens por ejemplo tengo que crear el lexer demo lexer lexer es igual a new demo lexer con bfr luego token lexer punto jy lex bueno mientras el tipo del token no sea final de archivo casi lo completo bien get token type mientras el tipo de token no sea el final de archivo vamos a imprimir el token y posteriormente sigo reconociendo y sigo reconociendo y sigo reconociendo y sigo reconociendo hasta que esto finalice y con esto tendría entonces mi aplicación finalizada compilo pareciera todo estar bien ejecuto el jar voy a probar que nada se haya roto entonces menos menos help vemos que ahora ya tengo el argumento file me dice es el archivo a leer si lo ejecuto en su formato original sin argumentos ingreso a la cadena prueba 1 y me dice que es un identificador del cual puedo salir pero si proporciono entonces el archivo de texto que se llamaba demotxt con el argumento menos f automáticamente se debe disparar el exe y me dice que el primero de los tokens es juanpacopedro99 pero el segundo fue ilegal lo cual entonces podríamos corregir a través de mi expresión regular vamos a revisarla brevemente y para que finalicemos este video ok con la magia de la edición ya lo revisé pero antes de corregirlo tenemos que agregar una nueva consideración en el caso que yo tenga por ejemplo espacios en blancos o también nuevas líneas que fue lo que me dio error son tokens que yo puedo hacer algo especial con ellos o simplemente puedo ignorarlos que fue algo que no mostré en la especificación entonces yo puedo generar por ejemplo una regla que si en algún momento se genera un white space simplemente se ignore y si en algún momento se genera una nueva línea ya sea que la reconozca si estoy haciendo un lenguaje de programación o que se ignore hecho esto entonces procedo a realizar una segunda prueba entonces los test deben de seguir funcionando el analizar léxico sigue funcionando y lo vamos a probar con el archivo entonces notemos que una vez que ya consideré la existencia de nuevas líneas y espacios en blanco que los había colocado pero no los había colocado como una regla o sea si estaban como macro pero no como regla ahora si puedo reconocer el contenido de mi archivo que es Juan Paco Pedro 3, 14, 15, 16, 7, 8, 4 variable 4 o lanzarla sin argumentos y sin argumentos me pide entonces la cadena ejemplo variable 5 lo reconoce como un identificador me faltó el 5 y simplemente me salgo y con esto hemos creado nuestro primer analizador léxico utilizando JFlex Maven Java 17 y uno que otro truco para hacer esta aplicación bastante usable entonces esto sería todo por el día de hoy vamos a marcar esto como listo no se olviden de compartir y nos vemos en un próximo compilador y nos vemos en el próximo compilador ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!